Bueno, esta canción es de un grupo trascendental y muy grande de Guatemala Solo que nosotros le hicimos una versión en cumbia para poder bailarla un poquito Pero yo sé que todos ustedes se la saben, la van a contar conmigo Esto es del tremendo grupo, Poemia Suburbana Esto se llama Peces Iguanas Vamos a cantarla con todo el pueblo Como se merece Este es el momento que le vamos a dar un homenaje a la música chamina Sí, así yo necesito todas esas voces Acompañanos Dice En situaciones como esta En nada sirve una profesa Que muchos pensarán Antes de actuar Un día un loco Y dos por la ventana Dios como la lluvia Bahía de Liliana Por鏡o tendemente un poco de على un rato La lluvia Y dos por la ventana Y dos por la ventana Se la power Y tres por la ventana grandioso Y dos por las ventana Y dos por las ventana La ventana Ni besas ni guanas, ni miedo a ti La cama revuelta estaba después de una hora del sol Y luego en la sala del televisor que nos cuenta historias de amor ¿Cómo saber si eres pesco o iguana? Si no pruebas ni tierra ni agua Ni besas ni guanas, ni tierra ni agua Si, eres es orgulloso de ser un guatemalo Eso arriba los ángeles, California La cama revuelta estaba después de una hora de acción Y luego en la sala del televisor que nos cuenta historias de amor ¿Cómo saber si eres pesco o iguana? Si no pruebas ni tierra ni agua Ni besas ni guanas ni tierra ni agua Gracias por ver el video Gracias.